Buenas tardes para todos los oyentes de Radio Libertaria desde Bogotá, Colombia y desde Medellín. Los saludamos mi coronel Iván González Urán y quien les habla el teniente coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. En el día de hoy con un tiempo muy apretado trataremos de abordar estos siete puntos que observamos en la agenda que son los que vamos a hablar hoy porque resulta que la comisión de la verdad de la que hemos venido hablando en los dos últimos programas elaboró un informe muy sesgado, muy amañado y son muchos los temas que dejaron por fuera y hemos tratado como de resumirlos. Entonces con el saludo de las buenas tardes a mi coronel González le preguntamos por ejemplo de los tantos casos que han publicado en los medios de comunicación, qué concepto le merece a usted que intencionalmente se haya dejado por fuera ese primer punto que es grandísimo y sin embargo tratamos de apretarlo en dos en dos temas o sub temas, el de la violencia sexual contra las niñas y niños dentro de las FARC y los abortos que fueron por montones. Qué opinión y buenas tardes mi coronel le merece a usted ese punto. Buenas tardes mi coronel y a todos los oyentes, pues tenía que quedar por fuera porque es que es de un impacto total que descalifica en forma tan potente y efectiva a este grupo terrorista que era imposible que se pudiera mencionar como una de las verdades que debió haberse incluido en el informe de la verdad, porque prácticamente comenzaría a degradarse ese supuesto prestigio político que están tratando de ganar. Ellos dicen que han dejado el terrorismo para ingresar pues a la contienda política, lógicamente partidista, ideológica, donde se utilizan los argumentos y los razonamientos y la discusión pues teórica y dejando a un lado las armas y la violencia que se dieron cuenta pues que después de tantos años no les fue efectiva. Entonces si revelaran todas estas verdades sería casi que imposible que pudieran progresar, que puedan progresar en un partido político. No, claro, mi opinión es cierto y usted apunta donde es, es una manipulación de conveniencia, de imagen y de temática, pero ese, por ejemplo, ese caso de ese bandido que vivía en Pereira y que se ha escapado para España, ya lo capturaron, que hizo más de mil quinientos abortos a guerrilleras de todo el occidente del país, es algo aterrador. Y finalmente las FARC se lavaron las manos diciendo que no era miembro de ellos, que si lo había hecho era un trabajo que él hacía por fuera pero que no tenía nada que ver con su movimiento. Descarados, cínicos, pero más cínico todavía el que elabora el informe y no publica eso. Lo otro, el segundo tema, mi coronel, que usted ha escuchado y lo hemos hablado muchísimas veces, es el terrorismo interno. Llamémoslo en términos castizos, los fusilamientos y los asesinatos que ha habido durante 70, 60 años que lleva de existencia la FARC contra sus propios integrantes por aquello de que cometieron lo que llaman ellos un delito de primera instancia o segunda instancia contra el reglamento fariano o porque a un cabecilla le cae mal o por tomar venganza y que lo imponen con una forma de que los demás tienen que seguir esa norma de votar en contra del condenado, del acusado para que quede condenado o si no el próximo que se sienta ahí en el banquillo de los acusados es él. ¿Cómo lo interpreta a ustedes de su lectura frente a lo que es el leninismo dentro de la guerrilla? Pues que una, esa de esa violencia es una demostración precisamente de la debilidad ideológica. Cuando un grupo violento o con tendencias o inclinaciones violentas para mantener el orden y la disciplina y la jerarquía interna tiene que recurrir al fusilamiento, a lo que ellos llaman ajusticiamiento y unos supuestos juicios. Entonces, para imponer disciplina es porque no hay capacidad de convicción, porque los cabecillas se dan cuenta perfectamente que sus subalternos no los pueden seguir o no los quieren seguir porque están actuando en forma tan criminal que ni siquiera la persona más ignorante y más desconocedora de la civilización no puede dejar de enterarse de que están cometiendo un abuso y un atropello gigantesco. Entonces, la única manera de imponer orden y jerarquía es la fuerza bruta, la imposición, la agresividad, es decir, la ley del terror. Eso les debió haber indicado realmente la pobreza intelectual y de fundamentos y de principios que estaban viviendo y que por lo tanto era imposible que pudieran seguir dominando y controlando a tanta gente. Pero aquí le quiero agregar algo, mi congel, y por eso están los dos primeros puntos para escuchar también su punto de vista directo y concreto sobre eso. Y es que lo que me da la experiencia de haber investigado mucho este tema, de haber entrevistado a muchos guerrilleros, de haberles incautado documentos y ver, es que por ejemplo, se hacía una asamblea o una conferencia y cuestionaban a los que cometían delitos y decían, por ejemplo, el camarada del cabecilla del Frente 28 se emborrachó, hizo unos tiros y no sé qué cosa. Sanción, 20 charlas políticas. Pero cuando uno leía los documentos de un muchacho que se comió una panela o que se quedó dormido de centinela o de posta, como llaman allá, sobre todo menor de edad, menor de 15, fusilamiento. Y lo mismo, entonces, si usted le suma, ese terrorismo interno era contra los menores de edad y era, y la violencia sexual con mayor razón, contra las niñas y los niños menores de 18 años, de 15 años, que los incorporaban allá a la guerrilla. Y lo mismo los abortos. Si la mujer del cabecilla quedaba embarazada, a esas sí le daban facilidades de que viniera a las ciudades, atender el parto y gente del partido se encargaba de cuidar al bebé. Pero si era una guerrillera, una niña recién incorporada, la que quedaba embarazada, inmediatamente le hacían el aborto. Entonces, una lectura muy concreta sobre el punto ese de por qué contra los niños y contra los adultos o los que ya tienen experiencia, no. Es un abuso de autoridad, de jerarquía. Hacer esa diferencia, si realmente fuera un principio genérico de aplicación a todos los componentes, a todos los integrantes, pues sería tanto para los cabecillas como para los guerrilleros razos. Y también, lógicamente, para los niños. Entonces, estaban aprovechando la debilidad, la condición de infección, la imposibilidad de fugarse, de protegerse. Bueno, todos los factores negativos que pueda tener una persona joven y un niño especialmente. Entonces, eso es un agravante monumental, precisamente de la, de la culpa. Cosa que lógicamente no quedó evidente en ese informe de la verdad. La verdad es que no hay verdad en esa verdad. Bueno, mi querido, entonces metamos en el tercer punto, que también es bien grueso y escabroso, resbaloso y con muchos chuzos. La mano que lo pretenda cogerlo, lo afecta inmediatamente. Y es que las FARC, pues han tenido varias etapas de su crecimiento y varias zonas. Una cosa es la zona estratégica, que le hemos analizado mucho, la de retaguardia estratégica, y otra es como se fueron regando por el país. Pero lo que se volvió común fue desplazar campesinos, robarle sus tierras, colocar a gente del Partido Comunista a que la manejara y legitimarla de otra manera, con la amenaza de que ahí estaban las milicias bolivarianas y estaban las mismas FARC. Entonces, ¿cómo interpreta usted que intencionalmente se hable todo el tiempo en la, en ese documento de reforma agraria? Y hasta propone, señor de Ruf, que haya una jurisdicción agraria especial, pero no para desarrollar los temas del campo, sino que esa jurisdicción es únicamente para reclamo de tierras. Y entonces, ¿cómo interpreta esa doble moral que dice que el reclamo de tierras, sí, a los terratenientes, pero no mencionan por ningún medio a los pequeños minifundistas, a quienes le robaron sus tierras y los expulsaron y hasta los mataron para, por no pertenecer al Partido Comunista o por no ser de las FARC? ¿Cómo interpreta usted esa doble moral, Micronel? Ah, la, es el aprovechamiento intencional y perverso de una, de una población también indefensa. Y entonces, como ya era masiva, y lógicamente muchas personas pues también adultas, ya tienen un poco más de razonamiento y posibilidad de disección, como los niños, como son los niños entonces, recurrieron al adoctrinamiento, al constante convencimiento y difusión de ideas comunistas, marxistas, leninistas, maoístas, y tratando de convencerlos de que ellos eran una solución a sus necesidades. Y por lo tanto, él, ejerciendo dominio y control, hasta tal punto que entonces tenían que tolerar que precisamente se les llevaran sus niños, los campesinos tenían que tolerar que se les llevaran sus niños, robaran sus cosechas, les quitaran sus tierras, trabajaran en forma esclavista, los hacían trabajar como esclavos, tuvieran que dar plata de los dineros que adquirían, les robaban inclusive los víveres y los suministros familiares. Y así sucesivamente, hasta someterlos a una condición tan explotadora, tan esclavista, francamente, uno no puede pensar que en el siglo XX esas cosas estén sucediendo. Y por lo tanto, la brutalidad está llevada al máximo, pero que precisamente ahora debiera darse en evidencia a través de estos informes, esperemos que los informes de la historia que quieren contar, ya contaron la verdad, y así sucesivamente sus declaraciones en la justicia especial para la paz, bueno, en la prensa, sean sinceras, sean abiertas, pero vemos todavía mucha reticencia. Y el engaño no parece corresponder a la benevolencia del pueblo colombiano. Es que para allá voy, mi cole, exactamente. Aquí hay un caso de desplazamiento de campesinos que es muy evidente, es la creación, por ejemplo, de las cooperativas mineras, donde hay ese pequeño varequeo que hacen muchos campesinos en los ríos, y que realmente no destruyen tanto el medio ambiente, porque son campesinos que buscan su sector y trabajan un poquito y sacan lo que ellos llaman sus tomines, o sus pequeños cantidades de oro, lo venden, y con eso pasan el sustento diario y hasta viven muy mal, en cambuches, y la mujer es la que cocina ahí para tres o cuatro personas, y los tipos todo el día metidos entre el río o entre la quebrada con el agua, a veces casi hasta el cuello, buscando, buscando y buscando, a veces encuentran un poquito de oro, y de eso sobrevive esa pobre gente. Pues las FARC llegaron y organizaron unas cooperativas, y el que no estaba de acuerdo con ellos y no se comprometía a pagar una parte de eso para el movimiento armado, como dicen, o lo mataban o lo echaban de la región, y eso es un desplazamiento que tampoco se menciona por parte del señor. Pero viene lo segundo del punto cuarto de este mismo tema, y es que cuando se firmó el pacto FARC-Santos en Cuba, por ningún lado se tocaron las milicias bolivarianas, que son guerrilleros que viven dentro de la población civil, y la amedrentan, el Partido Comunista Clandestino, que como dice el dicho, o como dice la Biblia, por sus hechos los conoceréis, ellos no dicen que son, pero cada vez que actúan están demostrando que son de ese lado, y el movimiento bolivariano clandestino, que son unas personas que en apariencia militan en los partidos tradicionales, pero que están haciendo trabajo de espionaje y de sabotaje dentro del otro partido, y sobre todo metidos en organismos claves para tener información muy concreta de lo que tienen las instituciones. Entonces, también como usted lo maneja muy concreto, ¿cómo ve eso de los mineros campesinos y el control que ejercían, y siguen ejerciendo las milicias, ya que nunca las desmovilizaron ni contaron, ni mucho menos el Partido Comunista y el movimiento bolivariano? Entonces, ¿de qué paz estamos hablando y por qué el señor Derrú no incluye esa realidad en su informe? Es que si los terroristas realmente quisieran o hubiesen querido crear el progreso y desarrollo y mejores condiciones de vida, no debieron haberse dedicado precisamente a explotar a estos pequeños mineros que viven lo que llamamos al día, es decir, lo necesario para sobrevivir, para alimentarse, y ni siquiera ingresos para pensar en buena educación, en buena salud, en buena vivienda, en fin, todas las necesidades básicas, fundamentales del ser humano. Debieron haber pensado más bien en organizarlos, pero no en esas supuestas cooperativas para favorecerse ellos, para robarle a ellos, que eran cooperativas para robarles, sino para que esos mineros crearan empresas dentro del sistema económico legal, legítimo, de la nación, que tuvieran una cadena de comercialización justa. No, pero ellos querían, era su propia cadena de comercialización para aprovechamiento de ese terrorismo. De tal manera que ahí no había ninguna intención ideológica, política, social, humanística. No, era simplemente saqueo al estilo, pues, de lo, de las huestes barbáricas de la Edad Media. Así de sencillo. Y por lo tanto, esto no es mencionable en el informe de la verdad. Todo debe dejarse, dejar pasar y dejar así. De tal manera que no hay realmente de ambos lados, o sea, de quienes están escribiendo la verdad, ni tampoco buena intención de quienes la tienen oculta. Pues ese es un tema bastante complejo. Es decir, todo esto, como lo dijimos al iniciar la conversatorio, bastante complejo, resbaloso y con muchos chuzos que sacan sangre en las manos. Y ahora, súmele usted a lo anterior. Si las FARC reconocen, o no solo reconocen, sino que hay expedientes que tiene la Fiscalía General de la Nación, hay juzgados que tienen inclusive condenas por narcotráfico. Ha habido algunos terroristas de las FARC extraditados a Estados Unidos por narcotráfico. ¿Cómo interpreta usted que ni en el pacto que hicieron con Santos en La Habana, y mucho menos en este documento que hace el señor Derrú, se menciona lo de las rutas del narcotráfico y los contactos internacionales? Porque si van a hacer paz y no quieren seguir haciendo daño, pues se supone que entregarían eso. Pero esa palabra ni se menciona. Y más bien el señor Derrú le da la vuelta y habla de insurgencias y economía y economías de la coca. O sea, una cosa etérea por allá. Y cuando uno lee, pues le llama la atención ese subpunto. Y cuando vaya, es puro bla, bla, bla. Y que el Estado y el Estado y lo que hay es que evitar la fumigación y nada. Entonces, ¿por qué razón o cuál sería la razón? Mejor, considera usted que en ese informe el señor Derrú miró con la vista bien gorda o para otro lado y no tuvo en cuenta ese tema, que era esencial que se, que si vamos a decir la verdad lo que pasó, ¿cómo eran las rutas que funcionaban el narcotráfico? Eso no aparezca. Yo creo que el motivo es una razón histórica. Para mencionarla muy rápido, es que el terrorismo y especialmente el terrorismo comunista siempre anda detrás del dinero, o sea, anda detrás del capitalismo. Un recuento histórico así y en su cinto y a toda velocidad. Recordemos cómo se infiltró en el sindicato bananero de las bananeras, donde hubo pues la mencionada masacre de las bananeras, porque había dinero, porque unos norteamericanos vinieron pues a unos cultivos y que comenzaron a generar dinero, riqueza, y entonces ahí se pegó. Después vino las, el auge del café, entonces también en las zonas cafeteras, también en las zonas, como ya lo mencionamos, auríferas, que hay muchas y son ricas, grandes extensiones de explotación, allá llega el terrorismo comunista. Y también por último, ya terminando el ciclo, entonces apareció la riqueza del narcotráfico y la coquera, y allá también llegó. Entonces andan detrás del capitalismo diciendo que son enemigos del capitalismo, pero se están beneficiando del capitalismo. Entonces otra vez la hipocresía. Eso no podía quedar en el informe, porque así a cualquier persona, sin mucha ilustración, puede hacer este recuento histórico de cómo es la mala fe y la tergiversación de los conceptos que no terminan en beneficio social, sino en violencia y destrucción y sufrimiento humano. Pues mi coronel, resulta que usted está llegando a un punto importante de los todos los que hemos tratado que se ata con este sexo. Es que recordemos que el primero de marzo de dos mil ocho, en una incursión agroterrestre combinada de fuerzas militares y policía nacional, con un gran apoyo de la fuerza aérea colombiana, se cruzó un tramo de dos, tres kilómetros de la frontera colombiana sobre el Ecuador y se actuó de manera contundente sobre un campamento de un terrorista que se llamaba Raúl Reyes. Hasta ahí digamos que es un golpe importante porque se le está dando a alguien trascendental de los reestructura de las FARC, pero es que lo grave vino enseguida cuando los organismos de seguridad colombiano y los, la misma justicia, abrió la caja de Pandora y destapó lo que había en tres computadores y unas memorias USB sueltas y una agenda electrónica y otra agenda manual, que era todo lo que tenía el señor Raúl Reyes para manejar sus contactos y se destapó a plenitud todo lo que vemos en los puntos anteriores con sindicaciones gravísimas, inclusive por ejemplo algo que no hemos mencionado y que hace parte de lo que es el Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivarino Clandestino, es lo de los sindicatos, sindicatos de diferentes organizaciones sociales que tienen nexos con las FARC y que tienen gente que milita en las FARC, que no está armada pero hace parte de esa organización de milicias o del Partido Comunista Clandestino. Entonces ahí todo eso dejó, entre otras, y puso sobre el tapete que los gobiernos en ese momento del Paraguay, que era el Obispo Lugo, de la Argentina, que era primero el señor Kirchner y después la esposa, de Brasil que era Lula, de Uruguay que era Mojica, de Ecuador que era Correa, de Venezuela que era Chávez, de Nicaragua que era Daniel Ortega y sigue ahí tan campante, y la dictadura cubana, que todos estaban en la complicidad aterradora con las FARC, montando un complot para tumbar el gobierno colombiano e instaurar un gobierno de transición. Entonces son gobiernos cómplices, como le digo, que contaban con organizaciones sociales o organizaciones que tienen hasta personidad jurídica de todo el continente, sindicatos agrícolas, sindicatos de trabajadores, sindicatos de mineros manejados por comunistas o infiltrados por comunistas apoyando esto. Entonces si esa es una realidad, si se destapó y las mismas FARC después reconocieron que sí lo que, que realmente lo que decían los computadores de Reyes era cierto y lo han dicho ya inclusive en varios escenarios internacionales, cómo explicaríamos o cuál sería la razón o por qué este señor de Rube elabora el informe y no menciona para nada todos esos contactos, que incluyen también otro tema que no lo colocamos aquí, pero que lo ponemos sobre el tapete, el tráfico de armas, quiénes eran los que les vendían todo el tráfico de armas, que eso va para el punto siete, pero lo tocamos tan sencillamente aquí. Entonces, ¿dónde cree usted que esté el mebollo, el asunto, que todos estos gobiernos que hemos mencionado no se mencionen para nada como si no fueran parte del problema? Los gobiernos cómplices, es que es increíble la forma como nuestros dirigentes políticos han dejado infiltrar el terrorismo comunista en todos los niveles de la administración pública y de la sociedad. Por ejemplo, un recuento también rápido, el sindicalismo comunista se apoderó de la educación y a través de la educación, entonces, del adoctrinamiento en la ideología marxista, magoístas, leninistas, etcétera. Entonces, la educación está en manos del terrorismo comunista. La justicia, lo podemos ver también en Nacional, todo lo cual ve uno todos los días sentencias amañadas, demoradas, acomodadas, compradas, hasta en la Corte Suprema de Justicia. Imagínese, en el altar más elevado de la patria de la justicia, magistrados vendiendo sentencias. Eso no lo puede uno creer. Y en todos los conceptos de de la administración pública, los notarios demoran los procesos documentales en la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, ve uno siempre muchos funcionarios emitiendo conceptos en contra, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, porque las consideran enemigas de su objetivo de apoderarse del Estado. Y todas esas estamentos son de las cátedras de derecho. En Colombia hay miles de cátedras de derecho. En cada garaje ponen una y gradúan abogados. Pero es porque es una forma fácil de vivir, de explotar al pueblo. Es que inclusive la agricultura, los sindicatos agrícolas, y ya hablamos de los campesinos, de cómo los han explotado. También inclusive, esa manera de pensar ha permeado hasta la Iglesia Católica. Muchos prelados utilizaron el púlpito para promover ideologías revolucionarias, de insubordinación, de desobediencia. Usan muy bien el lenguaje promoviendo la humildad, pero al mismo tiempo después, hablando un poco de la necesidad de ser rebeldes. Y manejan doble sentido. Pues, en este punto, siendo el director de la Comisión de la Verdad, un prelado, pues no podía permitir que esta secuencia de razonamientos que acabo de hacer terminando hasta en la Iglesia, terminaría en su propia Iglesia, poniéndose en evidencia el mismo, y en su propia institución. Pues, perfecto, me conoce. Usted data muy bien desde lo general hasta lo particular. Se está haciendo un método deductivo de comprensión, y los gobiernos cómplices pasaron de agache, como si no tuvieran nada que ver, y todos los muertos que ha habido en Colombia, todo el terror que han causado las guerrillas de las FARC, quedan en el olvido, y no se les busca algún enlace jurídico para que respondan el señor Correa y Chávez y todos los que, o los funcionarios que andaban con ellos apoyando esto. Pero viene también otro, otro punto que se desprende de este, y es por qué o cómo se evita en ese informe mencionar los contactos que tienen las FARC para cometer delitos transnacionales, ver vigracia, el lavado de activos, ver vigracia, el narcotráfico, ya como un delito, no solamente con la ruta, sino como un delito transnacional que compromete un montón de, de delitos conexos, como el mismo lavado de activos, como los asesinatos de personas, como el menudeo que se hace en las calles, la compra de conciencias que usted mencionaba ahora, hasta de altos funcionarios judiciales, y la lista sigue, y la lista sigue con el narcotráfico. Pero también tenemos el tráfico ilegal de seres humanos que las FARC lo tienen controlado en el occidente colombiano para los que vienen de Ecuador, y los pasan hasta la frontera por Panamá, y les cobran por pasar por sus áreas. También tenemos los nexos con terroristas internacionales de Al-Qaeda, de ETA, de IRA, de Hezbollah, que se ha demostrado en varios eventos y también pasan como si no hubieran existido. Otro delito transnacional, el tráfico, el contrabando, las FARC también le pusieron cuota al contrabando, y otro importante que es el tráfico de minerales de manera ilegal, por mencionar algunos, porque cuando se meta a escudriñar uno más, encontrará quién sabe qué otras barbaridades que han cometido, y por qué este señor que tenía un grupo grandísimo, que estaba gastando entre seis mil y ocho mil millones de pesos al mes, que eso es mucho dinero, por qué no publica eso, o cuál será la razón que tienen en todo este entorno para que no aparezcan esas verdades, sino que la única verdad es un bla bla bla, de que en Colombia ha habido una lucha de clases, y que la justicia no ha funcionado para los derechos humanos de los pobres, pero no mencionan ninguna agresión de las FARC, ni estos contactos. ¿Qué cree que hay detrás de todo eso, mi coronel, o qué se supone que había detrás de eso? Es que el lenguaje utilizado en el informe, la verdad, es el lenguaje propio de alegorías, de elucubraciones barrocas, complejas, llenas de adornos, y de conceptos periféricos y desviados, donde le dan al lector, entonces, la posibilidad de que si quiere adivinar, pues que adivine, pero en el sentido de lo que ellos quieren expresar, de lo que el informe quiso expresar, pero no lo dice con contundencia. Entonces, ir a estas puntualidades, como lo que usted acaba de decir, del comercio ilegal, del contrabando, las migraciones, los narcóticos, lavado de dineros, contrabando de minerales, etcétera, etcétera, pues no es bueno, no es bueno para, no era bueno para el informe. Era mejor seguir utilizando ese, esa manera de adoctrinamiento, donde todo es muy vaporoso y muy amorfo, no tiene precisión, no tiene puntualidad, porque cuando ya se hace puntualidad, entonces se puede decir, el cabecilla tal, en el grupo tal, en tal año, cometió estos delitos y eso no se le puede, no es perdonable. Entonces, el padre, su reverencia, no podía arriesgarse a dejar en claridad y en evidencia a esas personas, porque supuestamente entonces decir la verdad es ofensivo y volvemos otra vez a esas pergiversaciones y de la ideología, del santanderismo, de las leguleyadas. Y no, si estamos en época de decir la verdad y como la están diciendo los militares, si yo cometí tales crímenes, falsos positivos, en fin, y bueno, y están recibiendo, pues, lógicamente, por las declaraciones, los beneficios extraordinarios. Pero no vemos esa misma actitud en estos terroristas y por supuesto no podía verse en el informe de la verdad. Pues, mi coronel, con lo que usted dice, termina uno atando, termina uno atando que el pacto de La Habana, el informe de la comisión de la verdad, son como los dos extremos iniciales de un gran proyecto que avanza y que tiene la mitad con lo que pretenden, son otros tres elementos muy sólidos para manejarlo. Y es la comisión que hace ese informe para llegar a ese punto, que es de llegada y de partida hacia un nuevo objetivo. La memoria histórica que le han querido satanizar y le han querido manipular a la medida de ellos, inclusive ya llevaron a declarar al señor que estaba director de eso, porque no le dedicó más tiempo a los paramilitares y menos tiempo a las FARC en su construcción de memoria histórica. Y el otro es la justicia especial para la paz, que si uno mira sin ninguna pasión, sin ninguna prevención, está sirviéndole de mampar a las FARC para tapar estos puntos y otros más. Y con esto, pues, cierro mi intervención en el día de hoy y mi conclusión sería esa, que es el pacto de la Habana un punto de salida, lo de los, el informe es un punto de llegada para lanzar una nueva ofensiva y en la mitad están esas tres instituciones que lo que les sirvieron fue de legitimación y de ocultamiento de estos puntos. No sé si usted coincide en eso. Y pues ya sería también su cierre, mi coronel. Muchísimas gracias a los oyentes. Pues por este lado, también puede decirse que esa falta de puntualización es precisamente una forma de incumplimiento del pacto de la Habana. Si es que ese pacto, pues, se iba a cumplir. Pero ellos viven diciendo todo el día y después de firmado de que el gobierno no lo ha cumplido, pero como una forma de desviar las ideas y las mentes para el incumplimiento de ellos, que es exactamente lo que estamos diciendo. ¿Por qué no han mencionado esto, aquello y de esta forma y de esta realidad? Muy bien. De esta manera entonces, creo que en el día de hoy hemos hecho un recuento muy claro, preciso, conciso, un poco rápido, pero mejor para dar mayor amplitud de conceptos. De tal manera que muchas gracias a nuestros oyentes. Los esperamos nuevamente para la próxima semana, para que sigamos haciendo verdad a la verdad. No, pues, muchísimas gracias, Nicolás González, muchísimas gracias a Radio Libertaria y como siempre desde Colombia, nuestro saludo solidario. Una feliz tarde para todos y que Dios nos siga bendiciendo. Muchas gracias y feliz tarde. Ya paró la grabación, Nicolás González. Gracias. 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 Gracias.